Sí, vimos a un Inter que dices, bueno, ¿será bueno este tipo de situaciones? Que bueno, me da gusto. El equipo de Inter tiene calidad y tiene un buen equipo como para ganarlo sin ningún problema. Y obviamente la leve experiencia que tiene Masconte sobre Pirlo, pues creo que queda manifiesto. Sí, y es difícil exigirle tanto a Andrea Pirlo en su primera temporada, no solo como técnico de la Juve, sino en su experiencia, punto, desde el banquillo. Celis, ¿para ti qué fue lo que le faltó hoy a la vequia, señora, contra el Inter? Jugadores. No, no es un equipo completo, una defensa central, que nos lo explicaba Andrés, y anduve checando, unos espacios enormes dejan, ejemplo, el segundo gol, cada vez que me atacan y los agarran al contragolpe, que es una de las muchas armas que tiene el Inter, se ven muy mal. Y veo a Pirlo, bueno, esto que dice Jaret tiene toda la razón, toda la razón. Una cosa también que no contemplé en la mañana es de dientes para afuera y otra de dientes para adentro. Yo digo esto públicamente y digo otra cosa a los que me conviene que la escuchen. Y entonces, ahí recordé y aprendí. Y después veo a Pirlo, y con la facilidad que hacía el fútbol él, con la facilidad que lo hacía Falcao, con la facilidad que lo hacía Carlos Santos, también para que nos ubiquemos y estén de los nuestros e internacionales, una cosa es entenderlo y otra cosa es explicarlo. Y a estos tres personajes yo veo que les cuesta mucho trabajo su mentalidad, no su mentalidad, su percepción del juego, como la transmito a mis jugadores. Son totalmente diferentes estos tres ejemplos de entrenadores a lo que sus equipos jugaron y juega el Juventus. Y aparte, es increíble ver hoy que la Juventus batalló con el Inter, después de lo que hizo hace un par de semanas prácticamente Jared, que le quitó el invicto también al Milan, que por el momento se mantiene como líder, todavía está en esta pelea también con el Inter, los dos equipos de Milan, increíble. Pero Chelis, nos quedamos contigo porque te quería preguntar entonces, con todo esto que mencionas ya de parte de Andrea Pirlo, pensando en que le falta todavía la vequia señora, si es que tiene esta gran misión de ganar la UEFA Champions League, ¿debería pensar ya en hacer un cambio de cara allá el próximo mes, cuando disputen los octavos de final contra el Porto? Sí, creo que les queda hasta el 31 de enero para poder fichar. Necesitan alguien más que acompañe al equipo, ya sea por fuera o ya sea por dentro. Si no van a jugar Dybala, Morata y Cristiano al mismo tiempo, por X causa, si los tres no van a estar, sí necesita alguien que apoye un poco más a estos tres, independientemente de cuadrado, alguien más de calidad. Porque si es un equipo que sí se defiende mal, por lo mismo que hablaba Andrés de las ausencias y de las edades de sus defensas, y entonces al defenderte más, tampoco tienen tantas oportunidades adelante, que es la pieza clave, ¿no? Un cristiano sin oportunidades, caramba, es un Ferrari sin llaves, a empujones lo vas a arrancar o cómo caramba lo empujas. Ese es el gran problema que está teniendo esta Juventus. Sí, y es que es complicado también porque la diferencia que veo, al menos entre el Milan y Cristiano Ronaldo con la Juventus, que con el Milan, con o sin Zlatan saben ganar. Pero aquí ahora con o sin Cristiano Ronaldo, ni así también su pieza más importante. Entonces quizás existe todavía este tipo de dependencia. Pero, Jared, no es la realidad de esta Juventus que ha visto que con gente como Federico Chiesa también, que ha anotado unos golazos también, y se ha visto bastante importante, han podido sacar victorias también importantes en esta temporada de la Serie A. Jared, entonces defensivamente hablando, ¿cuánto preocupa este equipo de la Juventus pensando en el recorrido todavía que les queda en la Serie A? ¡Gracias!